Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días o buenas tardes, no sé qué hora estamos, estamos 24 de diciembre de 2019, ya por acabar el año. Hoy nos toca hacer el pavo al horno por Nochebuena, entonces yo tengo un pavo que a mí me regalaron lo que es en el trabajo y ya pues me toca prepararlos. Vaya tuve suerte en tener un pavo. Ya pues chicos, nos vamos a ver el pavo. Listo, ya tenemos acá en el lavadero el pavo para lavarlo. Cosas de lo que ven real en el trabajo, ya saben. Mira, vamos a bajar un poco la cámara para ver cómo vamos a lavar el pavo. Ahí está, selladito. Vamos a ver, está bien. De redondo ese es el pavo. Vamos a lavar, vamos a... Ya, ya tenemos todo. Acá está todo. Pero de igual forma, conserva el pavo ha estado toda la noche para mi pavo, para que se les congele. Porque esto de los pavos, como que en la ciudad no funciona tanto. Vamos a ver. Acá está el pavo. Vamos. Vamos. Pero supuestamente mi pavo era por un pavo de 6 kilos. No sé qué es esto. Vamos a ver. Primero estoy dando. Ay, esos son sumerudenses, por qué razón. Ya, acá. Vamos a ver. Ah, no, está con hielo. Está bien congelado. Ay, con razón que me han dicho que tenía que descongelarlo. Ya, de igual forma, vamos a... Ah, no, ¿qué es? Consuelo, mira. Este es el pescuezo. Ya. Ah, ah. Estoy sigue congelado todavía. Y no sé si para noche va a estar bueno. También sigue con hielo. Sigue con hielo. Y sigue con más hielo. ¿Ah? No sé. Ya, de igual forma ya. Solamente tengo que echarle agua nomás, creo. Creo yo. Pero el pavo llegó a pesar, dice, 8 kilos. No es de 6, como me vale. 8 kilos 300. 8 kilos 300. Wow, y no sé si todo. Vamos a acabar todo este pavo. Ya listo. Ok, ya se está lavando. Vamos a... Así que ya estamos acá con el pavo. Toby sigue congelado todavía. Entonces vamos a dejarlo un ratito que se descongele. Vamos a dejarlo unas media hora o una hora remojado con el agua. ¿No? Y nosotros vamos a ir con los otros ingredientes. Una cebolla. Ya. La mitad lo voy a dejar y la mitad lo pasarece, ¿eh? Ya, ok, ok. Ya listo. Ya tenemos el... Ya listo. Ya. Entonces vamos a preparar acá en el tazón lo que es el relleno, ¿no? El ingrediente para aderezar lo que es el pavo, ¿ya? Cámara, por favor, hacia abajo. Vamos a ver qué es lo que vamos a echar. Este ya se compra preparado. ¿Qué es lo que contiene esto? Ajo, pimienta, comino, todo, ¿no? Ya. Nuestra casera nos prepara ya todo listo. Entonces esto vamos a hacer así. No es necesario que nosotros piquemos o dicuemos nuestro ají colorado o ají panca, ají midazol, como se llame. Pero nosotros acá lo llamamos ají especial, porque ya tiene pimienta, cominos, ají nomoto no le echan ni sal tampoco, pero sí tiene comino, ají amarillo también le echan ellos. Para eso mi mano, ojo, mi mano no es que estaba agarrando cualquier cosa, estoy haciendo las cosas, así que mi mano está limpio. Bueno, pero de igual forma, sí sé por qué le dicen especial, ¿ya? Porque ya está preparado. Aquí panca le dicen antes de ser el cuadro preparado. Ya. Le dicen especial bien, ¿verdad? Listo. Ahora sí, vamos a echar un poco de esto, de sal. No hay que pasarnos mucho de sal. Bueno, vamos a echarlo, ají nomoto, y después le echamos, ¿dónde está la pimienta cominos que hace rato encontré por acá? Hasta está. Ahí, déjalo, para que tenga un poco más de sabor. Quiero ver también, ¿qué es la hierba? Cierta parte. Acá tenemos, cosa se llama, el romero y el tomillo. ¿Cuál es el romero? El romero. O sea, la cámara por favor me ayuda en la producción. Súbenle al ala hacia arriba, por favor, para enseñar el romero y el tomillo. Para que no digan que no sé. Más, 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 más. Ok, ya está. Mi cosa, mis asistentes me están diciendo que no sé mucho de las hierbas. Entonces, este es el romero. Si todos lo conocen, todos los chefs oficinas, así como yo, siempre van a saber. Y este es el tomillo. Estas son hierbas andinas, ¿vamos? ¿Las cierran? Hierbas aromáticas. Hierbas aromáticas para comida. Tienen un rico sabor. Uno para que dé un sabor agradable a la comida. Tienen un rico sabor, tiene un rico aroma. Ambas partes van a hacer una fusión de sabores, una fusión de, como se llama, de esa exquisitez que le puede dar al plato que se le prepara. Entonces, ahora vamos a bajar, ¿cómo lo vamos a echar? ¿Ya? Vamos a echar cierta parte a la de eso. Después, otra parte también lo vamos a echar lo que es encima, ¿ya? Del pavo. O sea, bajamos la cámara. Hacemos esto. Esto no nos sirve, esto tampoco ya. Ya está preparado. Por favor, producción, si me pueden ayudar, por favor, con una cuchara, me pueden brindar. Vamos a hacerlo así. Ojo, ojo, aunque las hojas son muy duras, son muy duras. Gracias, 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 gracias. Gracias. Que tiene que atenuar lo que es la sal con el akinomoto. Ya le hemos echado también el ajo. Todo, lo vamos a tratar, vamos a hacer así, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Porque si lo hacemos de abajo a arriba, como que no se... ¿Cómo se dice? No se puede sacar las hojas. Entonces, esto vamos a hacer. Bueno, no lo vamos a comer todo, pero de igual forma. No le eches mucho, ¿ah? Ya, listo. Ok, ¡wala! Ya está, solamente hojitas nada más. Solamente para dar sabor nada más. Alito. Ok. Y ya, nada de rama, solamente hojitas. Ya están. Ahora vamos a probar. No, no. No, no, no. A ver. No, no. Ya están llevando ya sus papas al horno y ya se lo tienen también. ¿Por qué no me lo voy a botar, no? A los cuatro. Mira, le falta sal todavía. Le falta sal. ¿Las ya amarillas picadas? ¿Las ya amarillas picadas? No, las amarillas, aquí me diría esta por ahí, por favor. Luego me alcanza para salir. Esto. Quiero que esté un poco salado porque entre el sabor. No tan salado. No me he hecho. Un poco más de sal porque creo que falta. Ya he visto. Acá lo vamos a echar lo que es el vino. El vino. Ya. Listo. Cierta cantidad para que le dé rico sabor. Le echamos el jugo de naranja, por si acaso. Ahí nomás. No mucho. Porque tampoco quiero, como se llama, que el guiso o el aderezo del pavo me salga tan dulce ni tan a naranja. Sino que es un sabor que tiene que complementar todo. ¿Ya? Bien. Ya lo tenemos listo lo que es el aderezo. Aquí está. Y el pavo ya, como ya eran vistos. ¿Ya le he hecho el vino? Vamos a echarlo. Acá, ahora vamos a aderezar lo que es el pavo. ¿Ya? Los huecos que le hagan. Los huecos no quiero meter huecos. Ay, el hueco, ¿verdad? El hueco, el hueco, el hueco, el hueco me dicen. Grande, ¿para qué meten los aderezos? Así. Esto es para meter el ají amarillo que me están indicando hace rato. El aderezo del pavo. Así. ¿Ya? El aderezo se está preparando en otro lado también, de la misma forma. ¿Ya? Ok. En el pecho también la punta, se va a meter todo. Hay que tratar de hacer esto por todos lados. ¿En la pierna también? Sí. No te preocupes productor, no te lo vamos a hacer. No, no, no. ¿No te agarré aquí la banca, ¿no? No, espere. La gran producción es vallida. Ja, ja, ja. Ya, hacemos esto. Por todo donde se pueda meter. Vamos a hacerlo un hueco. Así. Bien. Por favor, el ají, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, indíqueme, por favor. ¿Cómo? Bien. ¿Ya ha visto? Esto lo echamos en los huecos, ¿no? Sí, sí. Bien. A ver, esto lo retiramos. Ah, nos faltó echarle como se va a entender o no. No, pero un poquito vamos a echarlo acá, para que también agarre su favor también. Este es orégano, no es nuestro mío. Vuela. 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 Vuelve pan con la sal por allá. Vamos a poner esto a este lado. por favor al... Ya... y, jejeje... Ya... Le echamos, eh... ¿Me alcanza la Giamaria? Por favor, están limpias. Te doy la magia, la magia, la magia de la televisión. Ya seguimos. Ya estamos terminando de explicar el... como lomo... Esto se va a ir como se va adentro Y lo terminamos Listo, acá está el ají Lo sacamos acá, lo ponemos Listo Esto lo vamos a meter ¿Ya le metí el aderezo? ¿Quieres meter el aderezo primero? ¿De ahí meter eso? La producción no me ayuda en nada Con una cucharita chiquita Esta es la cebolla La cebolla la estamos usando Para que el olor del pavo No se sienta al momento de Ustedes disfruten el pavo Comiendo, degustando Comiéndolo, devorándolo Como se podría decir ¿Ya? Hemos hecho un aderezo De pura cebolla nada más Cebolla y ajo Ah, cebolla y ajo me dice Mi asistente de producción Y también tiene un poco de sal ahí Mira, los huecos que hice No sé dónde están Se han perdido Ya seguimos acá metiéndolos Más y más Hasta el fondo A ver, por acá También hay otro hueco Que yo hice Hermano, madre ¿Qué mi amor? Ay, ay, ya se acabó ya Vota la basura Vota la basura, niña Mi hermana ya puso una de las canciones Antiguasas, creo ¿Es antigua? Sí, de Grupo Sinceridad Ah, ya, Grupo Sinceridad No sé si estará vivo Está vivo, pues Ah, ya, sí, vivo, dice Este es de Franco Rojas y de Grupo Sinceridad Muy bien Ya no sé dónde más lo voy a meter Esta es la nueva que está saliendo No sé si he escuchado No, no la escuché todavía Yo prefiero la de John Yo prefiero la de quién? Francia Fragancia Así lo metemos con nuestro dedo también Como ya le he dicho El dedo está limpio Así que Así que tratamos de hacerlo todo Todo vale Pero antes de todo Como dice mi amiga Bien lavar la mano Bien desinfectar la mano Ya está Acá en la piernita También había hecho Con su agujero Ya, listo Adentro también has echado En la pierna Adentro Adentro Ajá, ajá, ajá Vamos a ver Y se va a tocar la visión No te preocupes Ya, listo Y la mantequilla Como no le he echado Acá en el este Entonces voy a echar ahí todita Hacemos Y listo ¿Cuánta la mantequilla hay? La mantequilla La mantequilla La mantequilla Me la abren por favor Y en la ala ¿La has echado? ¿En la ala? ¿Dónde la ala? Es que ¿Es la ala? Sí Acá en el este ¿Las habías La pellejo Lo he echado ahí? Aquí Lo he echado Esto también Aquí lo he hecho Esto también lo he hecho Es mi primera vez Es mi primera vez Preparando Pau Yo he hecho más chancho Tú te encarga del La alina en la mesa por favor ¿Qué le puedes decir? Asistente Yo soy conductor Yo me atache el conductor Porque cocineros no es Ah, es cierto Tú lo has dicho Ya, ok Ya lo tenemos listo Ok Ahora Echamos lo que es El aderezo ¿La mantequilla antes o después? Primero la mantequilla Ya ¿Cómo la ola agarró? ¿Es hecha sal ahí o es hecha sal ahí? Embarrado 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 Así como embarrado En la mantequilla Un pan El pavo está cosero Ni siquiera está No se embarra Vamos a ver Su arte Mi arte Vamos a bañarle Pero no salpique mantequilla Adentro también Tienes que echarle Para que agarre gusto Sí, sí, sí Espera Mira, esta parte de acá Ya, métale por ahí también La mantequilla La mantequilla se lo mete por todos lados Ya la debo así Una parte de la mantequilla Vamos a meterla por acá Métate así ¿Es tu mamá lo que lleva allá? Se empere en toda la mantequilla Toda la pierna Hay que tratar Así ¿Salsa y leche al pavo? Obvio No solamente el aderezo Poquita no me ha hecho Toda que el aderezo le ha hecho un montón Sí Claro, con la mantequilla Hay que embarrarlo todito Así Ya Como verán Ya tenemos así el pavo Bien Como se llama Está Se va saliendo Está bien adentro Ya, de igual forma Ya los tenemos listos Entonces solamente lo metemos Ya está bien Embalurnado Bien embalurnado Como dicen Ya está Ahora Vamos a hacerlo Esto El Ingrediente principal Espérate eso después Con el ingrediente Vamos a echarlo Vamos a bañarlo De la misma forma Así ¿Qué es lo más le meten antes? Ay, no, 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 no Después de que se le regaló Consuelo 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 Listo chicos Ya saben Ya tenemos así el pavo Exquisito Listo Ya lo tenemos listo acá Tenemos este de acá Vamos a estar preparados Vamos a mezclar con esto Son Como verán acá Tenemos lo que es El choclo Tenemos la zanahoria Beterraga Vainita Picadas Este sirve como relleno Que vamos a meter al pavo ¿Ya? Como no es relleno Lo metemos así Como está bien abierto A lo salvaje A lo salvaje A lo salvaje Ya, listo Como es para nosotros Como es para degustar la familia Ya pues Está bien desde Desde Jaén Saludos para Jaén ¿Cómo se llama tu amiga por favor? Nancy 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 Cieza ¿Cómo? Nancy Cieza Nancy Cieza Y ya pues Nancy por favor Suscríbete a mi canal de YouTube Que este video completo Va a ir para el canal de YouTube ¿Ya? Saludos para Marcos Saludos para Marcos También chicos De YouTube Acá estamos saludando Para sus seguidores De mi hermana Que también Digamos que es María Lovers Para todas las María Lovers Ya saben Payajo Payajo Edith Payajo Ah para Edith Payajo Ya Ya chicos Miran Como está quedando Así está Ya los tenemos acá Ya los tenemos acá Y prácticamente Ya lo tenemos listo El pavo Para llevar al horno Ok Listo Aquí estamos Ya está riquísimo Ya está bien macerado Su sobrino De mi madre Desde Aguaitía Desde Aguaitía ¿Quién? Melvin Melvin A Melvin Melvin Sí De Deyadily ¿Ya? Sus hijos Ya Pero de igual forma Ya Ya chicos Entonces como ya estamos terminando Vamos a hacer esto así Vamos a hacer un video Vamos a amarrar las patas Apúrense por favor Chicas Apúrense Ya Listo Mira su cara De Lucho Lucho Tu cara Acaba terminada Ayuda Ok Aquí tenemos ya listo Ok Ya listo Y tenemos lo que es La papa La papa Esta papa Vamos a poner al costado Ya Acá Hay que tratar de llevarlo poco Porque como no vamos a hacer Como no vamos a hacer en el horno Como no vamos a llevar al horno Fácil Todos pueden hacer lo que es su pavo al horno Pueden hacer lo que es su chancho al horno Pero de igual forma Como les digo Lo muy importante Y lo más importante de esto Es que No necesita que tú tengas un horno Para que puedas hacer tu Tu Digamos tu Tu pavo al horno Tu chancho al horno Si hay una fuente Una panadería Donde que tenga su horno Ya está Listo Ya terminamos chicos Así que Vamos Después en la tarde Vamos a estar llevándole al horno Para que lo den Para que le den El toque final Entonces esto ya queda macerado Y listo Para la tarde Entonces con esto Terminamos Por ahora Y luego Vamos a seguir Con lo que es Llevarlo al horno Así que chicos Ya tenemos Acá lo tenemos listo 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 Ya saben chicos Ya Esperen a la noche O al momento Que va a ser el horno Ya Vamos a exprimir el limón Vamos a echarlo Vamos a hacer un truquito Que he hecho también Con el chancho A ver si vamos a ver Si es igual Ya Echamos acá Es 20 centimos De bicarbonato Lo hacemos con el limón ¿Cuántos limones? Dos o tres? Dos limones Dos limones hemos hecho Con la cáscara Solamente con la cáscara De limón también Vamos a hacer esto así Y lo vamos a mover así Este es para que el cuerito O el pavo Salga riquísimo Que se dore No que se queme Ya Hacemos así Así Este vamos a echarlo así De la misma forma Nada más No lo vamos a sobar Porque se ve que Confía más que Que el aderezo Se está saliendo Entonces No es como el chancho El pavo Entonces es distinto Pero de igual forma Es para que dore Para que tome un poquito Más de sabor Y sea crocante No le he echado mucho aderezo Ni tampoco le he hecho mucho jugo Porque no me gusta Que el pavo sea como guiso Solamente que sea dorado Con el aceite mismo Entonces ya Ok Con este ya terminamos Y esperamos Hasta llevar al horno Listo Ok Ahora toca llevar al horno El pavo Así que vamos a ver Que tal está Vamos a esperar unos cuantos Seis o cinco horas Dependiendo como va A las once Vamos a ir a recoger Ya Entonces a esa hora Les voy a mostrar Que tal ha salido el pavo Hola chicos ¿Cómo están? Ya traje el pavo Ya está listo el pavo Vamos, pasamos, pasamos Por acá Acá Como verán A ver si le hacen La toma perfecta Por favor Sácale el número El número fue El número elegido 75 Ya está ya Míralo Hazlo de la toma Perfecta Por favor Ese Ese Como se llama Ese colorcito Dorado Ya está acá La papa No he echado nada de agua Más que solamente El aderezo Nada más Vamos a probar Que siga grabando Por favor Ahorita voy a ir Comenzando con esto Con una cucharita O tenedor Lo que haya Lo que me cuenta Para probar A ver que tal está Está bien el aderezo Picantito Pero Quiero probar Como se llama El El pellejo El pellejo Le he echado yo Bicarbonato Acá está el pellejito El pellejito Con un poco de ají Que yo hice hoy día Este es el ají Que yo he hecho Para Una crema de ají Ají nada más Ají solo Esquisito Ya saben chicos Así que Con esto termino Mi video De cómo hacer Un pavo al horno Así que chicos No se olviden De suscribirse A mi canal Como Serafín Oficial Y darle like A todos mis videos Y a este video Que he hecho Hoy día Por el 24 Del 2019 Estamos diciembre Ya a media hora O a 28 minutos Creo que ya De llegar Como se llama Del 25 Para acelerar navidad Así que chicos Muchas gracias a todos Dale a la campanita De notificaciones Así que los espero Hasta otro nuevo video Y que pasen Una bonita navidad A todos ustedes Y un abrazote Para todos Ya listo Que tú Que tú Món 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 Gracias por ver el video.